Gracias Jonathan, gracias María Teresa y gracias Angélica, gracias a Jaime Abello y a todo el equipo del Festival Gado. Es un gusto estar aquí con ustedes hoy. Para empezar y para dar un poco de historia y contexto, mi papá es José Rubén Zamora, un periodista investigativo guatemalteco, fundador del diario El Periódico, que es conocido por sus investigaciones y por denunciar corrupción, crimen organizado, abusos de poder y narcotráfico. Durante sus 30 años de trayectoria han hecho muchas denuncias y eso llevó a toda una 30 años de persecución. Esa persecución fue evolucionando hasta que durante la administración del presidente Alejandro Yamatey, empezaron a utilizar el Ministerio Público y el sistema de justicia y el derecho penal para criminalizar y perseguir periodistas. Y el caso de mi papá es icónico porque durante esa administración, durante las primeras 144 semanas del gobierno de Yamatey, el periódico publicó 144 investigaciones de corrupción. Y eso llevó a que un día lo llegaran a traer a su casa en un caso fabricado en el que lo metieron en prisión y durante, hoy cumple 707 días de estar en detención arbitraria. Han violado absolutamente todos sus derechos, no le permitieron presentar sus testigos, no le permitieron presentar sus pruebas y básicamente lo han tenido secuestrado. El día de hoy lo que ocurre es que lleva 707 días sin haber sido juzgado. Lo han mantenido recluido en una celda de castigo en la que nadie por ley puede estar más de 30 días, a él lo han tenido por 707. Nadie puede estar en prisión preventiva por más de 90 días, él ha estado ahí 707 días. Y lo que hacen constantemente es cancelar y postergar sus audiencias, porque están claros que en cuanto haya audiencias, los casos se les van a desmoronar. Entonces lo que hacen es esta serie de dilaciones maliciosas para mantenerlo preso. La semana pasada, Naciones Unidas declaró que su detención es arbitraria. También hemos logrado documentar que durante este proceso lo han torturado psicológicamente. Y ahora lo que estamos demandando y exigiendo es que se lleven a cabo las audiencias, que se tome en cuenta la opinión de Naciones Unidas y que lo liberen de inmediato. Esto, que es otra parte de tu pregunta, el caso de mi papá era un mensaje claro a todos los periodistas en Guatemala que hacer periodismo es un crimen y que cualquiera que se atreviera a denunciar corrupción los podían ir a traer con casos fabricados y dejarlos olvidados en una celda. Y eso también creo que es importante recalcar que me impactó mucho de la obra. Es el final y oír a Mónica decir, se equivocaron porque no nos callaron. Y creo que a pesar de las dificultades en Guatemala y en la región, cuando se había experimentado esta regresión autoritaria acelerada, hay más y mejor periodismo que nunca y más solidaridad y colaboración entre los periodistas que creo que es clave.